Cualquier información no representa nuestra opinión. Estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. El programa Chisme No Like aseguró que la televisora estadounidense decidió no correr riesgo y no transmitirá el melodrama en el que participe el actor Gonzalo Peña. La acusación de complicidad y abuso sexual que la actriz Daniel Berriel hiciera contra Gonzalo Peña mediante un video que publicó en sus redes sociales ya que ha causado varias afectaciones a la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? donde actualmente participa. Y es que no solo las grabaciones se han visto comprometidas. Luego de que el actor fuera suspendido temporalmente de la producción, incluso algunos televidentes han tomado la decisión de dejar de ver el melodrama mientras Peña siga apareciendo. Ahora el proyecto de Juan Osorio ha recibido un nuevo golpe. Y es que la cadena Univision decidió cancelar la transmisión de la novela. Esto de acuerdo a información que publicó el programa Chisme No Like en sus redes sociales. Y aunque no se puede asegurar la razón al 100%, parece más que evidente que es un intento de la empresa Univision para no verse relacionada con un presunto abusador sexual.